Antonio Sanz traslada a los pescadores que su reclamación sobre la Corvina ha sido atendida en la Orden Ministerial. Más de medio centenar de colectivos y asociaciones participarán mañana en la ofrenda floral a la Virgen de Regla. El Centro El Camaleón se consolida como recurso turístico con 6.900 visitas en julio y agosto. José Antonio Vázquez cumple una treintena de salidas procesionales como capataz del paso de la Virgen de Regla. Fomento abre el plazo de inscripciones para un curso de iniciación a la informática. El delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, ha trasladado al sector pesquero de Chipiona que sus reclamaciones respecto a la regulación del caladero del Golfo de Cádiz han sido tenidas en cuenta de manera fundamental en la Orden Ministerial que establece el Plan de Gestión. El Gobierno, ha manifestado Sanz, quiere dar viabilidad y futuro a la pesca artesanal en la zona con medidas de apoyo al sector como las modificaciones realizadas en la norma que protegen especialmente la pesca artesanal de la Corvina. En este sentido, ha señalado, se elimina la veda para la flota artesanal y se limita la actividad de los barcos de cerco que, además de la parada biológica en diciembre y enero, tendrán tres meses de veda en abril, mayo y junio, coincidiendo con la época de desove, con lo que se reducen significativamente los problemas de agotamiento del stock que podían producirse. Frente a la propuesta inicial de la Junta de Andalucía, ha subrayado esto es un cambio radical y, aunque quedan más aspectos en que avanzar, se ha dado un paso decisivo. En el encuentro han estado presentes el alcalde de la localidad, Antonio Peña, y el concejal delegado de pesca, Manuel Rodríguez. Precisamente, Antonio Sanz ha felicitado a Peña y su equipo por haber logrado hacer llegar la problemática de la pesca de la Corvina al Ministerio, algo que ha sido fundamental para obtener resultados y garantizar el futuro del más de medio centenar de familias chipioneras que viven directamente de la pesca. Pues nos pusimos en contacto con el de la Orgobierno y tardó, pues me parece que fueron 24 horas en llegar aquí, reunirse con nuestros marineros, hacerle traslado al Ministerio de la problemática que se estaba organizando y que podíamos tener aquí en Chiviona y, bueno, hoy creo que venimos para algo realmente importante y es el hecho de que, una vez más, la Junta de Andalucía no nos escucha, ni siquiera se pone en contacto para abrir al sector y es el Ministerio el que tiene que salir al paso dándole soluciones a este pueblo, dándole soluciones a nuestros agricultores y, ahora más concretamente, a nuestros marineros, con una orden que veda la pesca de la Corvina para los barcos de cerco durante los meses de la OVA, concretamente el mes de mayo, junio y julio, y que permite esa pesca artesanal que se ha llevado de toda la vida y que jamás ha puesto en peligro la especie, como estamos viendo en estos momentos, por parte de los marineros de la pesca artesanal de Chiviona. Y que hoy podemos decir que, bueno, pues con la modificación de la norma provocamos que no corra peligro y se acabe con el peligro existente para el sector y la orden ministerial protege especialmente la pesca artesanal de la Corvina, atendiendo a las justas aspiraciones y demandas que nos había hecho el sector. En ese sentido, bueno, pues la orden elimina la veda para la flota artesanal y limita la actividad de los barcos de cerco, que además de la parada biológica en diciembre y enero tendrán tres meses de veda en abril, en mayo y en junio, coincidiendo con la época de desove de la especie. Y con eso, bueno, pues se reduce significativamente los problemas de agotamiento que podían provocarse si esta medida no se tomara. Y desde luego, frente a la propuesta inicial de la Junta de Andalucía, esto significa un cambio radical y aunque seguiremos trabajando con el sector, porque todavía hay cosas por las que avanzar, creo que hemos dado un paso definitivo en el apoyo al sector, en la viabilidad y en el futuro al sector. Crece el número de entidades ciudadanas que participarán en la ofrenda floral a la Virgen de Regla, que tendrá lugar mañana sábado, con motivo de las fiestas patronales que se celebran en su honor. Más de medio centenar de asociaciones y colectivos han respondido a la convocatoria del Ayuntamiento de Chipiona y han realizado la oportuna inscripción para el acto que comenzará a las 11 de la mañana. Para que la organización sea lo mejor posible, también se ha transmitido el mensaje de que se sea puntual el día de la celebración de la ofrenda floral y que se omitan intervenciones para agilizar el acto. Por otro lado, los ciudadanos y fieles que individualmente quieran participar en la ofrenda lo pueden hacer al finalizar las asociaciones y colectivos. La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chipiona ha informado que el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el Litoral El Camaleón ha recibido 6.900 visitas en los meses de julio y agosto, lo que consolida la instalación como uno de los atractivos turísticos de referencia en la localidad. Desde su inauguración el 5 de junio de 2013, el centro está cumpliendo los objetivos que se marcaron sus impulsores. Ayuntamiento de Chipiona, Compañía Española de Petróleos, Cepsa y Club de Amigos de la Naturaleza Escipión y Scans, que no son otros que dar a conocer de una manera cercana los contenidos medioambientales más característicos de Chipiona, como son sus corrales de pesca, su sistema dunar, la pesca artesanal de bajura en la zona y, por supuesto, el camaleón común, animal emblemático para la localidad. Este año se ha contado nuevamente con la importantísima colaboración financiera de Cepsa, que ha vuelto a apostar por invertir en la contratación de las monitoras de la asociación Albirima, que han hecho que las visitas sean todavía más atractivas para los visitantes. Durante los meses de julio y agosto se han superado las expectativas de asistencia, alcanzando toda la cifra de 6.900 personas, lo que supone un incremento del 20% con respecto al verano pasado. Hay que destacar que, gracias al convenio firmado con Cepsa, se ha podido ampliar el horario de apertura, permaneciendo el centro abierto en horario de mañana y tarde, incluso sábados y domingos. En estos momentos ya se están realizando los preparativos de las visitas de cara al nuevo curso escolar, así como la recuperación de la celebración de una jornada dedicada al camaleón común y de las ya consolidadas jornadas de gastronomía del litoral, en las que han participado, entre otros, el galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía y Dos Estrellas Michelin, el chef del mar Ángel León, el reconocido con la medalla de oro al trabajo, el chef de la Casa Bigote en San Lucas de Barrameda, Fernando Hermoso, y la empresa gaditana Suralgas. El concejal de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Gómez, ha mostrado su satisfacción por los datos, agradeciendo el trabajo de todos los que hacen posible que el proyecto siga creciendo y consolidándose como un referente medioambiental en la comunidad autónoma y que cada día sea más conocido también internacionalmente. José Antonio Vázquez, el chico, cumplirá el próximo 8 de septiembre 27 años al frente de la cuadrilla de costaleros del Paso de la Virgen de Regla, pero alcanza la treintena de salidas al sumar tres extraordinarias. Un año muy especial, dado que también cumple tres décadas con el martillo del Cristo de las Misericordias. José Antonio Vázquez dirige este año a 64 costaleros, dado que se incluye una cuadrilla más creada por iniciativa de la comunidad franciscana para dar paso a jóvenes interesados en ello. A pesar de lo complicado que es compaginar los horarios en agosto y la modificación del programa de ensayos por la introducción de la tercera cuadrilla, ha señalado a la RTM las sesiones preparatorias que se han realizado con toda normalidad y buenos resultados. El chico también se ha mostrado ilusionado con los actos para la conclusión del año jubilar de la Misericordia que llevarán al Cristo de las Misericordias por primera vez en su paso al Santuario de Regla el sábado 19 de noviembre para retornar a la parroquia el domingo 20. Ha aprovechado para invitar a participar a todos los costaleros que lo deseen. La acción formativa de 50 horas lectivas está previsto que se imparta del 28 de septiembre al 19 de octubre de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde. Quienes estén interesados en acceder a él pueden inscribirse en las propias oficinas de la Delegación de Fomento en el Palacio de Ferias y Exposiciones. Para más información pueden llamar a los teléfonos 956-92-9060 y 662-3171-63 o contactar en el correo electrónico feformacion.aitochipiona.es. Este curso se programa dentro del Plan de Formación 2016 de la Delegación de Fomento con el fin de iniciar a las personas trabajadoras desempleadas en el mundo de la informática y las nuevas tecnologías. Unos conocimientos que cada día son más importantes para la inserción laboral. El joven tenista local Felipe Vázquez se ha proclamado campeón de la Liga Cadete de Verano que se ha disputado durante los meses de julio y agosto organizada por la Escuela Municipal de Tenis junto al Club de Tenis de Chipiona. La competición en la que han participado 18 jugadores se incluye en el programa concertado con la Delegación Municipal de Deportes y tiene la peculiaridad de que pueden participar los alumnos de la Escuela de Tenis de Chipiona y los tenistas que veranean en nuestra localidad que acuden igualmente al Complejo Polideportivo Municipal a recibir clases. A Felipe Vázquez, que ganó los seis partidos, le siguió como subcampeón Carlos Rivas de Sevilla siendo tercero el tenista del Club TJ Chapín Jerez, Fernando Alcocer y cuatro otro deportista sevillano, Francisco Barroso. Los cuatro recibieron trofeos en un acto en el que estuvo presente la delegada de Deportes, Isabel Jurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!